muy buenos días buenas tardes y buenas noches le habla el azar de el azar files y en esta ocasión le traigo un desempaquetado de una laptop hace mucho que no sea un desempaquetado de laptop y aquí les traigo esta laptop función 5 y vamos a destaparlo bien ok vamos a abrirla acá y esta es la laptop es un poquito no hay que pesar tanto si la que está por los accesorios bien entonces vamos a abrirla aquí tenemos las características esenciales y tenemos que es ips full hd screen tiene un procesador con core a 1.2 mhz tiene una cámara de 2 megapíxeles tiene 4 gb de ram de rd3 tiene 64 gb de memoria interna por supuesto wifi y puede conectar una ranura una tarjeta sd y viene con interv size inside dentro y windows 10 bien y vamos a abrir la caja a ver lo que tenemos por aquí esta parte de aquí acá y aquí tenemos lo que es la laptop y vamos a ver lo que trae la caja tenemos el cargador pero bastante sencillo por así decirlo tenemos también algunos stickers de unos manuales que puedo generar no se leen bien y vamos a ver la laptop vamos a ver tenemos el laptop es totalmente de plástico aunque tiene un diseño parecido aluminio y aquí tenemos el modelo que es el fusion 5 función 5 bien entonces que tenemos acá en la parte de acá tenemos básicamente no tenemos nada en la parte del lado tenemos lo que es el micro hdmi tenemos un puerto usb 3 puntos 3 puntos y para conectar lo que es el la fuente y tenemos un micrófono de la parte trasera no tenemos nada de la parte de este lado tenemos una micro perdón una sd usb normal tenemos el jack 3.5 y tenemos para presentar una micro sd en la parte de abajo aquí tú puedes cambiarle lo que es la parte del disco duro puede cambiar si quiere uno más más grande esta parte se puede quitar y tenemos aquí el modelo exacto que es función la book de 900 b2 pro con y tiene intel bien y tenemos aquí el altavoz otro de este lado las paticas de este lado y no tenemos nada más en la parte de enfrente solamente tenemos lo que es la el nombre fusión 5 y vamos a abrirla ok esta es la pantalla acá es el teclado el teclado me parece bien se siente no se siente tan fuerte pero se siente que puede aguantar el teclado viene en inglés bien y tiene todos sus teclados menos la en y porque es en inglés bien la parte del track pack es esta parte negra y por esta parte de acá bien vamos a encender la laptop para ver qué qué nos parece lo que enciende me da un momentito por favor aquí aquí ya tenemos la laptop encendida y pasamos todo que es la parte del setup bien como mencioné al principio es full hd y la pantalla tiene unas veces no tan exagerados parece bien la laptop prácticamente no pesa nada se lleva con la mano bastante bien muy ligera interesante tiene 14 pulgadas la pantalla prácticamente la pantalla estándar el estándar de 15.6 pero tiene 14 pulgadas así que está excelente esa parte bien entonces vamos a ver y la verdad funciona bastante bien bastante rápida no podemos exigirle demasiado porque es un prácticamente por así decir un dato de entrada lo cual tú puedes es bueno para ver qué es clase office internet navegar pero no le puede exigir mucho con juegos muy pesados porque prácticamente para para universitarios para personas que no le dan no necesitan para algo tan lo que es para editar música vídeo fotos pues no es muy recomendable pero si la voy a utilizar para usar el office para usar para ver vídeos y cosas más simples para ver redes sociales puede funcionar de maravilla porque bastante liviana que la batería dura bastante y es una compra excelente esta esta laptop bien entonces nada no será bastante bien teclado responde bastante bien el jackpack funciona bastante bien sin ningún problema vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a confirmar performance aquí tenemos el cpu aquí tenemos el cpu aquí tenemos memoria de 4 el disco duro la gpu es una intel hd graphic bien la cpu es un intel atom x5 z 850 de 1.4 megahertz quad core ok a 4 a 4 a 4 4 course socket 1 y 4 core bien vamos a ver mi pc para confirmar la memoria que tiene mi equipo qué aquí vamos a entrar y aquí lo tenemos 56,9 aquí la capacidad es 61 gigahertz 61 giga bien ok bien entonces ahí mismo vamos a ver nuevamente my pc this pc aquí a oh sorry oh ahí está creo que aquí lo podemos, no, aquí no lo podemos ver quiero ver lo que es está en inglés, hay que ponerlo en español Si quiere le hago un video de como ponerlo en español Aunque aquí en Youtube lo puede encontrar En cualquier lugar Bien, vamos a ver Y aquí Fusion 5 El nombre completo El procesador, la man, 64 bits Así que excelente Muy buena computadora, se las recomiendo La Fusion 5 Se despide por ustedes en la sala de la Cell Files Que pasen felices el resto del día Hasta luego chicos